Minneapolis, AP, la familia de Prince pide al presidente Donald Trump que deje de usar la música del difunto astro del rock en eventos de campaña. Purple Rain de Prince ha estado sonando con frecuencia en actos políticos recientes, incluido uno de la semana pasada en South Haven, Mississippi, familia de Prince se manifiesta los herederos de Prince nunca han autorizado al presidente Trump o la Casa Blanca a usar canciones de Prince, y solicitan que cese todo uso de inmediato, dice un comunicado de los herederos de Prince tuiteado por su medio hermano Omar Baker. Busón abierto con la bandera levantada de Prince Stad y has never given permission to President Trump or the White House to use Prince's songs and have requested that day se hace o luz in media tele. Omar Baker, arroba promfamilia, october, 12, 2018. La Casa Blanca no responde ni un abogado de los herederos ni una vocera de la Casa Blanca respondieron mensajes de adiós y a Cepres en busca de declaraciones. Prince murió en el 2016 de una sobredosis accidental fentanilo en su casa y estudio de Paisley Park, en Chanesen, Minnesota.